Y si ¿Qué me dices del mar vieja que no es lo más bonito que has visto en tu vida? Ay niños de chocolate ¡Esan preciosos! Sí, hombre sí pues métete ándale no, 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 el suplente lo PATRON einen dåppenjantin oh no por qué es miedo ¿Qué tienes miedo? ¡Miedo! 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 ¡Qué contento! ¡Miedo! ¡Estoy muy feliz! ¡Muy feliz! ¡Miedo! 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 A ver... Yo me voy a vivir a la Católica Manera. ¿Qué vas a hacer tú? ¡Ah, venga! ¡Ah! Es de eso que ya te conté! A ver, ya. Yo quería saber si puedes dejar el tiempo. Aquí estoy trabajando, ganas gananas, me quieren que esterilizar... No, por supuesto que sí, ¿a ver? ¿Cuánto me vas a pagar de vez? A ver... ¿Entendés? No, no crees. ¡Papá, yo creo que sí! ¡Papá! ¡Papá, yo creo que sí! ¡Es el mejor papá del mundo! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Esto es el mejor hijo! ¡Ese es el mejor joven! ¡Muy orgulloso! ¿Te invito la cerveza? ¿Cómo va la boda? Está bien, no empieza. ¿Y tú? Yo no te hablo para decirte que... ...tengo aquí frente a mí y lo he transmitido a mi hijo. Yo lo vi. ¡Ay, qué padre, Estadio! ¿Y Mireia cómo está? Bien. Ya hablamos, sí. Yo me voy a hacer algo a mi hijo y ellos serán... ...sólo bien. ¿No sabes qué gusto me da por ti? Yo soy una feliz familia. No me importan las circunstancias. ¿Vas a ser un gran papá de cabrón? Bueno, también te quiero decirte que... ...es un programa de colaboración, que supuestamente los recursos son un exitazo. Y el especial. Pues me basó todas las expectativas del viejo. ¡Oye, qué bien! Bueno, no todos los días hay una percepción de matrimonio en vivo. Bueno, es que... ...es que puedes... ...sí, también es el padre. Oye... ...¿de dónde te trata aquel? Aquel me trata muy bien. Bueno, qué bueno. Es un beso. Vale. Ojalá, si es muy feliz. ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video